La obra es un revisitar el mundo de la pintura, que es un mundo al que ya me acerqué en obras anteriores como Anamorfosis, a partir de un cuadro de Lucas Crana, o en Cuatro Escenas Negras, a partir de pinturas de Goya, o en La Lumia de Vinoa, a partir de la pintura de Pierre Solaire. En este caso no hay un acercamiento tan explícito a una obra concreta, a un cuadro concreto, sino más bien a una técnica pictórica como la del formato, a un concepto como el neoplasticismo de Mondrian, o a una forma de trabajo como la del tachismo. De hecho es la primera obra que compongo en diferentes movimientos. Yo habitualmente suelo trabajar en un arco, aunque esté articulado formalmente, y aquí sí que dividido en tres movimientos, precisamente para asociar cada movimiento a cada uno de estos recursos pictóricos. En el primer movimiento hay una referencia a la técnica del esfumato. La idea me vino visitando la Alte Pinacotec de Múnich, en el que vi el cuadro este muy famoso de Leonardo, de la Virgen del Clavel. Bueno, en Paristanis, grandes ejemplos de esfumato también, por supuesto. Y lo que me atrae del esfumato es esa idea de superposición de capas muy delicadas, que evitan la definición del contorno. Y a la vez producen una cierta sensación de lejanía, que por otro lado enfatiza la profundidad. Y me gusta también, en la técnica del esfumato, esa sensación de irrealidad, de mundo vaporoso, de transición que no se sabe muy bien cómo se produce entre lo que es la luz y lo que es la sombra. Entonces, esto me llevó a pensar en un tipo de materiales musicales también muy delicados, pero delicados en dos sentidos. Primero, en que son muy tenues, son una familia de sonidos muy velados, casi diría como si fueran filtrados electrónicamente, aunque estemos hablando solo de música acústica. Pero también delicados en otro sentido, y es que son sonidos muy frágiles, muy volátiles. Es decir, solo pueden existir en unas condiciones muy concretas. Las condiciones muy concretas de articulación, de rango dinámico, etc. Pero al trabajar con este tipo de material tan evanescente, de alguna manera, también me llevó a hacer un planteamiento formal en el que no hubiera grandes cambios perceptibles como tal, sino que fuera también una forma que si yo tuviera que describir de alguna manera, diría que es una obra, un movimiento escrito en forma de humo. Un poco como Leonardo describía la técnica del esfumato, que decía que era pintar en forma de humo. También hay una idea de utilizar un rango sonoro o un tipo de recursos sonoros que estén como poco focalizados. Recurriendo de nuevo a Leonardo, él también describía la técnica del esfumato como aquello que está más allá del plano de enfoque. En el segundo movimiento hay un contraste muy claro en relación al esfumato. Porque aquí ya estamos un poco en el mundo de Mondrian. Entonces, es precisamente casi lo contrario. Es el mundo en el que todo está delimitado. Y en este neoplasticismo de Mondrian me interesa mucho esa idea de retícula con la que él distribuía el espacio. Entonces, de alguna manera yo intentaba trasladar esto al tiempo. Hay una idea de tiempo reticulado. Y si en el movimiento previo la forma estaba también difuminada, en este movimiento hay una forma muy clara muy dividida en bloques un poco a la manera de cómo Mondrian dividía el espacio en estos rectángulos basados en el uso de colores básicos. En Mondrian no existe transición. Existe compartimentación. Entonces, un poco este es el punto de partida de este movimiento. Hay una compartimentación en dos niveles. Un nivel que tiene que ver con la instrumentación y otro nivel que tiene que ver con la propia estructuración del discurso musical. En la instrumentación porque hay claramente como dos bloques están tratados de una manera los vientos, viento-madera que son clarinete, saxofón y zagot y hay otro bloque contrapuesto que son las cuerdas violín, viola, chelo y contrabajo. De manera que hay como dos compartimentos instrumentales que se están superponiendo y a veces los vientos también asumen un poco la función de las líneas negras que Mondrian utilizaba un poco precisamente para distribuir y para separar estos bloques. Pero decía que también hay una idea de traslación de esta idea de compartimentación al aspecto formal porque hay fundamentalmente como cinco bloques dentro de este movimiento muy claramente delimitados por un claro contraste de materiales musicales. Pero hay una diferencia con Mondrian. Yo de hecho a este movimiento lo he subtitulado en variaciones perforadas sobre un tema de Mondrian porque así como Mondrian lo que hace es plantear estas retículas en base a rectángulos generalmente de colores que no están articulados. Es decir, si elige el rojo no hay ningún tipo de manipulación sobre el rojo, no hay un intento de graduarlo a base de tonalidad ni de crear texturas sobre él. No es algo compacto, es algo homogéneo. Yo lo que estaba planteando es un tipo de material musical en cada bloque que también es homogéneo pero que está como perforado. Perforado sobre todo a través de la utilización del ritmo y a través de la distribución de alturas. Con lo que nos da un material un poco más articulado. Y en el tercer movimiento tomé un poco como referencia al mundo del tachismo. No un pintor concreto. Quizás sí que tenía en mente yo creo la pintura de Vols. Que bueno, es casi un pintor proto-tachista o uno de los primeros tachistas. Pero lo que me interesaba del tachismo es un poco el tipo de mecánica de trabajo del pintor. De nuevo tenemos un gran contraste con el movimiento previo porque aquí hay una absoluta falta de geometrización en la música. No solo en la pintura tachista. Y me interesaba la mecánica esta de trabajo espontáneo de la pintura informal. De hecho este movimiento está construido en base a gestos que incluso más que espontáneos yo diría que son gestos como espasmódicos. Hay un tipo de material musical que es muy abrupto. Casi el material musical se forma a nivel de impactos sonoros. Son como gestos sonoros casi proyectados o casi disparados por los instrumentos en los que la densidad al final está tratada por un proceso de acumulación de esta serie de impactos sonoros. Y también es un material que a mí me remitía un poco al material de los tachistas en el sentido que es un material musical un material sonoro que tiene en sí mismo rugosidad. Un poco como cuando los tachistas colocaban directamente la pintura sobre el lienzo. Eso ya daba sensación de volumen de rugosidad. Era algo que trascendía la idea de color formando realmente volumen formando textura. Y de alguna manera el hecho de recurrir al tachismo era también por ponerme a mí en una mecánica de trabajo difícil. Porque es una forma de trabajar yo diría que casi opuesta a la que normalmente utilizo. Yo soy un compositor que suelo trabajar mucho el aspecto precompositivo. Para mí eso tiene mucha importancia. Aunque luego a la hora de escribir la partitura esa precomposición sea trasgredida o sea moldeada de alguna manera. Pero esta obra no está escrita apenas con proceso precompositivo. Hay un diseño de gestos y que hay unos bocetos una serie de estructuras rítmicas pero escritas casi a modo abocetado. Y sí que es una escritura un poco más nerviosa y un poco menos controlada a priori de lo que yo normalmente utilizaba. Entonces me apetecía un poco ponerme a mí en la tesitura de tener que componer de una manera diferente a la que habitualmente utilizo. de la tesitura 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 de la tesitura